La Alcaldía de Cuenca y la Dirección Nacional de Servicios Educativos construyeron tres aulas en el Colegio Manuela Garaicoa de Calderón. Dos de estos salones de clases son utilizados como centros de cómputo y uno como taller del CONCEP. Además de TAPA instaló una aula virtual. La entrega de las aulas que hoy vamos a hacer se lo hace a través de un convenio que tenemos con la DINSE, con la institución del Ministerio de Educación que financia proyectos de infraestructura educativa. La intervención en este colegio representó una inversión de 81 mil dólares. El 30 de marzo de 2011, la Alcaldía, la DINSE y ETAPA firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que contempla la intervención en 26 establecimientos educativos, entre los cuales está el Colegio Garaicoa. El municipio de Cuenca, la Alcaldía de Cuenca, la empresa ETAPA, hemos puesto todo nuestro empeño, por supuesto en alianza estratégica con el Gobierno Nacional, para invertir en materia de educación. Granda además precisó que las implementaciones tecnológicas son fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y son determinantes para la formación de los estudiantes. La inversión en telecomunicaciones, queridos y queridas amigas, precisamente está vinculado a la educación, a dar una herramienta poderosa, una herramienta importante para que el proceso de educación sea de calidad. Por su parte, la rectora encargada de este plantel, Gardenia Valladares, agradeció a las entidades gubernamentales y destacó que estas obras beneficiarán a 2.700 alumnas que se educan en este plantel. En nombre de los que hacemos el Colegio Manuela Garaicoa de Calderón, a usted, señor alcalde y señor gerente de ETAPA, por su ayuda a este plantel donde se educan más de 2.700 estudiantes, mujeres que son el futuro de nuestro país. La presidenta del Gobierno Estudiantil, Samantha Rosales, agradeció la intervención municipal y enfatizó la importancia de intervenir en educación y recursos tecnológicos. Nosotras como alumnas y nuestros profesores podremos estudiar y trabajar eficientemente en un lugar adecuado a nuestras necesidades, además de impulsarnos en el desarrollo tecnológico que es muy importante en los nuevos cambios que se han realizado dentro de la educación ecuatoriana. El gerente de ETAPA, Osvaldo Larriba, manifestó que con la implementación del aula virtual los docentes tienen una herramienta para mejorar la enseñanza. En total se instalarán aulas virtuales en 20 establecimientos educativos del Cantón.